Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ira Juárez, yo soy el domador de ostras y en esta ocasión les voy a presentar este paddy que es de aleta amarilla de atún Dolores Premium y los voy a enseñar a hacer una rica hamburguesa. Ok, primero que nada vamos a usar un comalito que ya está en el fuego, vamos a agregar sal y luego vamos a sentar nuestros paddy. Entonces, preparamos un aderecito, ya saben, una pon su naranja, limón fresco, soya, jengibre, chile serrano fresco también picado. Realmente el jengibre siempre le va a dar un sabor espectacular. Vamos a agregarle un poquitito de aceitito nada más, encima del paddy. Aquí vamos a poner unas tiritas de tocino también. Y bueno, regresando aquí a la receta de atún Dolores Premium, vamos a voltear el paddy. Vamos a darle una vueltita aquí con nuestras manos. Y bueno, aquí está el bun con mantequilla. Este lo vamos a meter al hornito que ya lo tenemos previamente caliente. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro pan que duró dos minutitos en el horno con mantequillita. Y bueno, aquí viene la parte padre. Ya tenemos listos nuestros paddy de atún aleta amarilla Dolores con su tocino. Y bueno, aquí ven donde viene la magiecita. Mira, aquí tenemos ya nuestra mayo con macadamias. Y le vamos a agregar a nuestro bun. Así muy padre. Y bueno, vamos a pasar a nuestro montaje. A mí me gustan un chorro los chips deshidratados. Vamos a hacer un mix aquí. Mira qué bonito. Lo vamos a combinar con esta cerveza lager. Bueno, vamos a agarrar este bowl. Vamos a agregar aquí las arúgulas. Bastantito. Un poquito de aceite de olivo. Ya tenemos aquí nuestro ponzu de jengibre con chilito. Mira qué ricura. Un poquito de caldito que tenga ese sabor. Ya saben, un poquito de pimienta. Y bueno, aquí le vamos a poner nuestra burger. Y le vamos a dejar por un ladito el pan. Para no cubrirla completamente. Y bueno, con esto concretamos la receta. Nuestra hamburguesa de aleta amarilla Atún Dolores Premium. Que la compartimos un poquito con estos snacks deshidratados. Papa, camote, betabel y una cervecita lager. Esto es Atún Dolores Premium. Atún Dolores Premium.